¿Elegís mucho las fotos? ¿Tardás mucho o te gusta cualquiera? No, todos rencien. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Gracias a todos. Ella siempre le da nada. Me comandan la vida también. No, no son ni complicadas. Ellos me cuidan más que yo. Estoy relajada. ¿Sos los que tuvieron problema anterior? No, otros. Mucho mejores ustedes. Muy chanta como todo el club de afuera. Hola. ¿Todo bien, Marte? Oro divino. Qué luquete para los shorts. Qué luquete. Este que viene verde. Me voy a combinar del verde, ¿viste? Hola, Caro. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Usás mucho WhatsApp e Instagram? Todo uso. ¿Todo el tiempo? ¿Te colgás mucho tiempo? No, pero bueno, sí me gusta ver cosas de moda, decoración. En Instagram es lo que más me gusta. ¿De decoración? Mirá. Me encanta. ¿Y por ahí sacás tips para tu casa, por ejemplo? Sí, sí. ¿Y de ropa sos de mirar también? Ropa, peinados, tutoriales de maquillaje. Y más que para estar acá tenés que estar todo el tiempo buscando cosas nuevas. Sí, te tratamos de buscar y si nos gusta algo nos mandamos entre mi equipo a trabajar. Y hoy está muy bomba. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no.